Ayer, en la Junta de Gobierno se aprobaron las diferentes obras que van a formar parte del plan E, que al final han quedado con unas inversiones en alumbrado público, en la mejora y renovación del alumbrado público, en San Miguel, Cinto, Almeora, Tórtoles, Calle Carmen y Calle Arenales, por un importe de 765.000 euros, unas actuaciones necesarias en las instalaciones deportivas para adecuación de unos entornos por valor de 48.000 y el sotarramiento de dos puntos de recogida de residuos en la avenida de Navarra, en la zona de enfrente de lo que es el Vara Avenida, a la altura de donde estaba el antiguo Banco Zaragozano. Comunicarles que resulta imposible en ese punto buscar otro lugar donde poder ubicar después de que los servicios técnicos municipales hayan buscado posibilidad alguna, dado que muchas de las arterias principales pasan precisamente por ese entrama y es la única esquina donde haciendo alguna pequeña derivación es posible encajarlos. Y también otro de los puntos iría en la zona de la Virgen del Río, al final, hacia el tramo de la carretera Soria para eliminar los contenedores que había ahí, en esa zona más alta, zona aljadinada, junto a la carretera. Bien, así mismo también se han presentado los correspondientes peticiones relativas al 20% de gasto corriente, en el que son gastos educativos y gastos sociales.